Más o menos así Señoras y señores Volviendo las manos arriba, las manos arriba Y el trato del año pasado, señores Que divino de todo corriente Vuelve, que se quita a mi lado 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 Vuelve, que se quita a mi lado Que se quita a mi lado Y haciendo palma, palma, palma Palma, palma, palma Palma, palma Palma ¡Eh! Te 어� Sí Sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!